Hola, bienvenidas a un video más aquí en su canal Brujas Nails. El día de hoy vamos a ver unas uñas de los Lakers. Vamos a ver las de Black Mamba, que son las de Kobe Bryant. Ya que está muy reciente la tragedia que sucedió con él y con su hija y las otras personas que viajaban, decidí hacer este set, ya que mi esposo y yo somos muy fanáticos de los Lakers y pues realmente nos gustaba mucho ver los partidos cuando él estaba. Bueno, como se podrán dar cuenta, aquí vamos a utilizar el tono negro. Vamos a hacer tres uñas en tono negro, ya que esas van a llevar un diseño como si fuera algo así como una serpiente. Vamos a hacerlo con el jabón y con el gel. Quien se escucha aquí a un lado de mí riendo, se tosiendo, es mi hija, la chiquita, que está ahí chismosa, que quiere ver el video, ¿verdad? Yo quería traerme aquí. Ok, ella dice que yo la quería traer, pero bueno. En fin, se pueden dar cuenta, esta vamos a hacer un efecto ombre. Solamente vamos a poner en la punta negro y pues después vamos a utilizar el color amarillo y el morado. Realmente siento que cometí como que un error porque al final los tonos como que el negro cubrió mucho, entonces no se notaba muchísimo los otros colores, pero de igual forma se me hizo que quedó bonito el diseño y pues ahí se pueden dar cuenta. Vamos con el último dedo. Traté de hacer el video lo más acelerado que podía, pero no me funcionó. Entonces está un poquito largo. Espero el siguiente video sea un poco más rápido, que tenga, sea algo más sencillo, más rápido, sea este diseño sencillo, pero es un poco entretenido porque pues vamos a tener que curar el gel para el foil, vamos a utilizar las burbujas que vamos a curar con el gel para formar esas como, no sé, círculos en el gel. Va a ser un efecto así como algo, así como serpiente, según yo, ¿verdad? Y pues sí, el resultado quedó muy bonito. Aquí se pueden dar cuenta del efecto ombre, el morado es un poco claro, pero al final de cuentas ya todo mixteado, no se va a notar la división que queda. Vamos a encapsular y pues tratando de presionar suavemente con el pincel húmedo. Bueno, vamos ahora con el tono amarillo. Me hubiera gustado hacer un set con las uñas más, este, con los colores, no, no más gruesas, no, con los colores más fuertes, pero pues tenemos que tener alcance. Se pueden dar cuenta y pues los dejo, las burbujas que van a ver en la parte más adelante, esas burbujas son solamente jabón del que se usa para los trastes y pues ustedes van a ir siguiendo ahí el procedimiento. Gracias por darle play al video, no olviden suscribirse y besos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!